Vámonos, vamos, hasta los 4000 metros Listo, probando la cámara HX-A100 de Panasonic Esta cámara portátil que se puede llevar a todos lados A aventuras, a bicicletas, a botes, a cascos Y estamos en una carretera en Tacna, a casi 4000 metros de altura No, más de 4000 metros de altura Nos vamos casi a los 5000 metros de altura En esta carretera de Tacna que nos lleva hacia la frontera con Bolivia y con Chile Vamos a probar la cámara En la ventana del carro, en el parachoque, en el techo Viendo como pasan otros carros aquí, muriéndonos de frío Y ahora vamos a probarla cerca a la llanta No vayan tan lejos de nosotros para poder grabar Vamos juntos, vamos juntos Primera parada, ya nos quitamos algo de ropa porque la caminata se calienta Y aprovechamos para usar juguete nuevo Esta camarita que la tenemos conectada acá Y que va a seguir todos nuestros movimientos hasta que lleguemos a la cumbre Ojalá Vamos pues Listo Estamos haciendo la subida a la ascensión A la cumbre de la montaña El Nevado La Monja, 5500 metros, allá arriba Están nuestros amigos Allá es el camino del fondo Desde el valle, a la cumbre Vamos, vamos al aire ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo van? Todo ok Bien, bien, bien Hay oxígeno, energía Tenemos que llegar ¿Qué tal Jana? Todo bien, hasta el momento todo bien Pero que siga así ¿El panorama motiva o no muchachos? Bien, feliz día, buen día para subirse ¿Qué tal Johnny? Bien, bien, fuerte, fuerte Este es el paraíso El paraíso no está allá Ni tampoco el paraíso tiene palmeras ni flores Este es el paraíso La montaña No, no, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow! Eso es la cordillera del Barroso y estos son los valientes que hemos subido ¡Ay, ay, ay! Falta todavía, falta los carros que están allá al fondo Así que, ¡vamos! Amén